En el sur del país capturaron a dos colombianos, entre otros detenidos. ¡Seis con cincuenta y tres! En la ciudad de Catamayo, provincia de Loja, policías del grupo de operaciones motorizadas capturaron a dos sujetos, quienes se movilizaban en un carro que estaba reportado como robado en la ciudad de Quito. Los sospechosos serían los responsables de varios asaltos y robos con violencia perpetrados en Loja y Catamayo, puesto que además del carro robado, tenían en su poder otras evidencias. En el cantón Zapotillo, también en la provincia de Loja, agentes de la unidad de control fronterizo capturaron a dos sujetos de nacionalidad colombiana, quienes se movilizaban en un carro de ese mismo país, transportando cerca de 40 kilos de material aurífero, el mismo que pretendían llevarlo al Perú por un paso clandestino de la frontera, al parecer con la finalidad de comercializarlo. En la cooperativa Dignidad Popular, sector de las Malvinas, en el sur de Guayaquil, fueron capturados tres presuntos microtraficantes, quienes utilizaban una vivienda para acopiar y comercializar sustancias prohibidas. Los uniformados allanaron el domicilio, donde encontraron 100 fundas de droga, entre heroína y cocaína, un cuchillo, dinero en efectivo, así como otras evidencias del microtráfico. Leonardo Flores, TC Televisión.